El patinaje es mi pasión, inspira confianza y fuerza, es como una canción cada vez que lo practico me da emoción, un sueño que se adentra en mi ser es el deporte que me gusta vencer, es algo que me gusta reconocer y anhelo algún día poder fortalecerme en él.